Nvidia quema conectores, que tanto compartimos cuentas de streaming, y Shutterstock ofrecerá arte asistido por IaaS. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 25 de octubre de 2022. En Canadá, Meta amenaza con evitar que los habitantes del país puedan compartir contenido noticioso. Esto en respuesta a la propuesta de legislación de la ley C-18 presentada a inicios de año. La ley de noticias en línea busca que plataformas como Facebook establezcan asociaciones para compartir sus ingresos con las organizaciones de noticias locales, de manera similar al Código de Negociaciones de Medios Noticiosos en Australia, aprobado a inicios de 2021. Meta dijo el viernes pasado que busca ser transparente sobre la posibilidad de que se vea obligado a considerar si continúa permitiendo que se compartan contenidos noticiosos en Canadá. La aplicación de citas Bumble abrirá el código de su herramienta de inteligencia artificial usada para detectar imágenes de desnudos no solicitados. Esta herramienta, conocida como Private Detector, fue lanzada en 2019 y sirve para difuminar desnudos enviados a través de la aplicación, permitiendo a los usuarios el ver o no la imagen y contando con un 98% de precisión, de acuerdo con la app. Una versión refinada de su inteligencia artificial ya está disponible en GitHub para uso comercial, distribución y modificación. Con el alza del costo de varios servicios de streaming, ¿qué tanto usamos estos servicios en México? De acuerdo con un reporte de Competitive Intelligence Unit, el 59% de los usuarios comparten cuentas. En el mismo reporte se dice que la disponibilidad de medios de pago para usar las plataformas es una barrera estructural debido a que los principales métodos de pago son o tarjetas de crédito o débito, usadas el 70.6% de las veces por los usuarios, mientras que el resto paga a través de intermediarios, tarjetas de prepago o incorporación a otros servicios, como el pago de Internet. En otro lado, la plataforma más usada sigue siendo Netflix, con un 61.1% de los suscriptores, seguida por un 12.8% de Disney+, 10.4% de HBO Max y Prime Video con un 7.6%. En una entrevista con The Verge, NVIDIA dice que está investigando reportes sobre dos tarjetas RTX 4090 que tenían los cables de alimentación de energía derretidos o quemados. NVIDIA cambió a un nuevo conector de 16 pines para las tarjetas RTX 3090 Ti, siendo este el nuevo estándar en las GPU RTX 40 de los proveedores. Las preocupaciones vienen porque el conector 12VH-PWR diseñado para fuentes de alimentación ATX 3.0, el cual puede causar problemas si se dobla de cierta manera. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el banco de imágenes digital Shutterstock integrará una sección para imágenes generadas por DALE 2 en los próximos meses, con lo que clientes del servicio podrán generar imágenes para venta basados en los lineamientos establecidos. La empresa dijo que se ha creado el marco para proporcionar una compensación adicional a los artistas cuyas obras han contribuido a desarrollar modelos usados por inteligencia artificial, y que este marco es ético y equitativo. Este nuevo acuerdo continúa con la colaboración establecida en 2021 entre Shutterstock y OpenAI. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, por favor, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Con el paso del tiempo se ha estado regularizando el miedo o el escepticismo generado ante el arte generado por la asistencia de inteligencias artificiales. Chequen cómo uso cuidadosamente mis palabras, ya que no me gusta decir que es arte generado por una inteligencia artificial, porque a final de cuentas necesitaba algunas indicaciones, no es como fuera una generación espontánea. Pero bueno, originalmente había desde miedos sobre personas que decían, es que nos van a estar quitando el trabajo, y también por otro lado teníamos a los entusiastas que estaban diciendo, no, es que esto va a cambiar absolutamente todo. Efectivamente ha habido cambios, pero creo que no han sido ni tan radicales ni tan desastrosos. Previamente, Shutterstock ya había anunciado que ha tenido colaboraciones con OpenAI, y ahora establece un fondo de apoyo para ayudar a los creadores cuyo arte se ha usado para generar nuevas obras. Esto viene debido a que para varios prompts que tú puedes estar utilizando para generar estas imágenes, para que la inteligencia artificial tome tus palabras y las traslade en imágenes, puedes agregar algunas indicaciones que digan, quiero que lo hagas con el estilo de Salvador Dalí, por poner un ejemplo, y de esta manera va a estar tomando algunos estilos establecidos. Cuando es un artista que ya falleció, ok, no puede haber tal vez tanto tu problema. Uno como artista tradicional podría considerar y puede basarse en las influencias que tiene de otros autores, pero en el caso de artistas vivos, ¿qué onda? ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú estás generando una obra que a final de cuentas podría casi casi catalogarse como lo que es la obra de un autor vivo? Entonces, el autor vivo, cuyo trabajo se utilizó como una referencia para entrenar a la inteligencia artificial, ¿merece algún tipo de compensación? Por otro lado, tenemos que Shutterstock está prohibiendo la venta en su plataforma de arte generado que no haya utilizado la integración con Dalí 2. Esto es muy importante y esto no es necesariamente una discriminación, sino que es una precaución, ya que al tener la colaboración con OpenAI, tiene un mejor conocimiento sobre cómo funciona, en este caso, la inteligencia artificial y el aprendizaje mecánico que se está utilizando en esta plataforma para generar distintas imágenes, cosa que no conoce con otras plataformas como StableDiffusion, que yo uso mucho, o como por ejemplo con MidJourney. Entonces, para poder auditar ese tipo de contenido, pues tendrías que tener como que un pie dentro del agua, dentro de la alberca que ellos están manejando para generar esos contenidos. Qué pésima analogía, pero bueno. Por otro lado, cabe destacar que Shutterstock hoy lanzó su reporte. De hecho, a la par que se anunció esto que estamos platicando, que es la nota más importante el día, tenemos los resultados financieros por parte de Shutterstock y es interesante, se ha recuperado, tiene un incremento en sus ingresos de un 5% para llegar a los 204.1 millones de dólares. Esto es algo positivo, pero estamos viendo que aquí tenemos algunos cuantos cambios. De entrada, si comparamos con el año pasado, está menos de la mitad del costo de las acciones. Actualmente está en 52.02 dólares. Estaba cerca de 110 dólares el año pasado. Y también tenemos otras cuestiones, porque si se incrementó el número de suscriptores, se incrementó el número de ingresos para suscriptores, o sea, para las personas que pueden ofrecer el contenido dentro de la plataforma, pero los ingresos se redujeron para ellos. ¿Por qué? Porque tienes más personas, entonces más dinero, pero ese dinero se está repartiendo dentro de menos personas. Hasta parece capitalismo o algo que se está repitiendo en todos lados. Entonces me llama mucho la atención porque, aunque tiene unas noticias positivas, porque a final de cuentas tenemos un incremento de cerca del 5% en relación con el trimestre anterior, pues si cobramos con el año pasado, está muy por debajo del valor de la acción que tenía en ese momento. Sabemos que estamos en otro tipo de circunstancias y el anunciar que se tiene un acuerdo para que vayan a ver mayor oferta para que personas que hacen arte asistido por inteligencia artificial estén dentro de la plataforma. Pues eso es como para decir, ¿saben qué? Sí, bajaron los ingresos por acá, pero vamos a explotar otro nuevo sector y otro nuevo mercado. Y bueno, vamos a hablar sobre el impacto que va a tener el hecho de que tenemos plataformas, bancos de imágenes establecidos como Shutterstock o como Getty, y el hecho de que ellos puedan ofrecer esta venta de imágenes es algo que se está definiendo. Un producto no necesariamente va a tener un valor por el simple hecho de existir, sino que va a tener el valor que la gente esté dispuesto a pagar por ellos. Entonces tenemos sectores entusiastas que de volada dicen, no, yo puedo crear una imagen con esto y de volada puedo generar un NFT, vamos a acuñarlo, vamos a venderlo, vamos a ser millonarios, impulsando lo que se está denominando y lo que se creía que iba a ser el nuevo modelo económico basado en autores y creadores. Pero la cuestión es que para que ese sea un modelo económico exitoso, alguien tiene que pagar por ellos. Y en este caso, bueno, si se están ofreciendo en plataformas establecidas, eso ayuda para que tengan una mejor credibilidad. Por eso se están haciendo distintos manejos de alineamientos y también por eso se tienen que poner muchas regulaciones sobre el manejo de copyright, por lo que yo mencionaba previamente. Porque si tú estás haciendo una obra que aparentemente es original, pero está basada en el estilo de alguien más, ese estilo tú no lo creaste. Y aunque tú digas que tú como un artista tradicional de lápiz y papel, puedes inspirarte en otros para hacerlos. El hecho de que ahorita tengas herramientas tecnológicas que estén impulsando y que hagan que puedas generar cientos o miles de copias en menor tiempo a lo que tú harías manualmente, pues a final de cuentas se está creando un desbalance dentro del mercado. Pero nuevamente depende qué tanto está este mercado dispuesto a pagar por las obras que se están generando. Finalmente, bueno, el valor de los autores originales, los cuales pueden ser usados como estilos a copiar por computadora, es algo que también está en juego. Tenemos artistas establecidos que han manifestado su repudio abiertamente sobre que sus estilos sean copiados. Y los entusiastas desde luego dicen, no, es que cómo se atreven a tratar de limitarnos. Y como mencionaba, efectivamente, pues estas herramientas, gracias a las integraciones que se están teniendo, como en este caso con Shutterstock, se puede tener un mejor seguimiento y una mejor valoración. Y eso, a final de cuentas, si se emplea de una manera adecuada con los fondos de compensación, van a generar dinero para las personas que han sido copiadas. No creo que sea mucho dinero. Sabemos que, por ejemplo, otros fondos de creadores como YouTube o como TikTok no necesariamente reparten mucho dinero para los creadores originales, pero eso es algo positivo. Y ahora sí, finalmente, con el paso del tiempo, la precisión que tenemos sobre las obras originales y a los autores de estas es algo que ha ido cayendo en desuso. Y honestamente, a mí me da mucha tristeza porque tenemos, sí, grandes ofertas de creaciones y el uso de memes, por ejemplo, que no tienen creación, no tienen un creador porque es la obra y no importa a quién haya sido quien la originó. Y también tenemos la compartición de ideas o obras en donde el público usualmente pone crédito a quien merece y crédito a quien corresponde. Y eso exactamente qué significa? Porque tú no te estás preocupando por mencionar el nombre de la persona que precisamente está creando una obra que tú estás compartiendo. No tenemos personas que así copia esta imagen por acá, por acá, por acá y le borran hasta los créditos porque no quieren reconocer ese trabajo que tiene otra persona por allá. Y esto, a final de cuentas, pues refleja que ellos no se preocupan por mencionar el nombre de estos creadores y se le da poca importancia. Y eso es algo que está muy generalizado, minimizando el trabajo y el esfuerzo del autor original. Y esto también se minimiza el esfuerzo que se refleja sobre creación de obras posteriores. Esto es algo que se busca regular no para impedir nuevas creaciones, sino para reconocer y dar compensaciones adecuadas a los artistas, mientras incentiva precisamente la creación de obras nuevas y propositivas, no solo copias generadas con comandos de texto hechas de manera masiva en pocos minutos. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnishow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo se crea arte asistido por inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 198 en donde hablamos a detalle sobre este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Que tengas un magnífico martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!